amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo te voy a presentar una caja de herramientas que acabo de agarrar en la tienda de segunda y pues aquí la tenemos la caja es de plástico es de la compañía craftsman como ustedes pueden ver es una caja pues ya bien chafona de plástico un viejito la estaba viendo pero pues no la me dijo que no le va a comprar y pues yo cuando la abrí empecé a ver de volada a ver qué traía y la única razón por lo que la compré es por esta matraca de tres octavos es una matraca ya antigua hecha en los eeuu y esta es la matraca más común que se venden hoy en día en las tiendas incluso hasta el día de hoy se sigue vendiendo pero ahora se fabrica ya en china y lo tenemos vemos como que no funciona muy bien de tener suelto alguna pieza pero hay que verla para ver cuál es el problema pero pues eso no hay ningún problema aquí la tenemos matraca de tres octavos usualmente nueva te vale unos 24 dólares en una tienda en una de la pared ya trae unos dados los dados son chafones y uno que otro de la craftsman aquí tenemos este de 13 y 16 hecho en taiwán es de la compañía benchtop la benchtop es una marca chafona aquí en eeuu como que venía todo el juego este también es de la misma marca venía todo un juego me imagino de de esos dados aquí tenemos uno de tres octavos es un uno de 12 para bujías y tenemos el otro de una pulgada de esta marca aquí tenemos uno de la craftsman hecho en eeuu y este fue todavía esto fue de los últimos que se hicieron esta es doble doble e pues es la más se reconoce luego luego de seis puntos tenemos uno de media seis puntos de bujías aquí tenemos unas unas llavecitas de seis puntos para tal vez quitarle las baterías a las motonetas uno de 16 de la benchtop es el mismo me imagino que está todo el juego completo ya van seis cinco dados viene una pequeña volvedora 81 también este es de un cuarto bueno ahora ya van siete ocho nueve y este es el mismo también o no perdón este es de la craftsman craftsman hecho en eeuu en los noventas tenemos otro otro dado de bujías de seis puntos desde solamente estos son de cinco octavos ahí está y no más eeuu en japón tres cuartos quien sabe qué marca será aquí tenemos otra sin marca otra sin marca estos son métricos este es de la misma tres octavos este es de la craftsman cinco octavos hecha en eeuu este está de hecho nuevecito como ustedes pueden ver aquí tenemos un métrico de la craftsman de tres octavos tenemos una punta hex 81 un craftsman con el engravado g de los noventas de media seis puntos tres octavos dado largo tenemos una punta tenemos una punta esta es una punta de taladro unos desatornilladores bueno aquí tenemos un adaptador de la craftsman tres octavos usualmente estos te valen como unos unos cinco o seis dólares en internet con el envío gratis de un cuarto de un cuarto métrico de la craftsman otras puntas un desarmador husky antiguo de hecho en eeuu como ustedes pueden ver ahí es un desarmador en nano no trae marca este tenemos una una extensión sin marca otro dado de la craftsman hecho en eeuu este sin marca bueno pues así es como a veces uno se encuentra herramientas de vez en cuando en las tiendas de segunda otro dado y pues como ustedes pueden ver ahí vienen unos de un cuarto aquí tenemos una de la cobalt un adaptador de tres octavos a un cuarto este está hecho en eeuu este es antiguo de hecho ahora la cobalt o la cobalt se fabrica en en china o en taiwán aquí tenemos otro bueno pues salió todo el juego completo chafón de la bench tap lo tenemos ya van dos cuatro seis ocho diez once piezas bueno de la craftsman vienen los métricos parecer tenemos de tres octavos vienen más ahí de la craftsman tenemos otro el diez este es el más uno de los más usados tres octavos como que viene un juego de la craftsman métrico bueno y aquí abajo este es un aquí tenemos un juego de dados hex antiguo junto con una matraca antigua y no más todavía trabaja como que nunca la usaron todavía trae el recibo ahí quien sabe que tienda será a lo mejor ese era el precio 5.25 y no más mayo del 63 es interesante no trae marca pero si ustedes notan algo dice aquí hecho en estados unidos mayo del 63 fíjense nomás esto era lo que ustedes recibían en aquellos tiempos eran chafonas ya nomás imagino que aquí tenía o le falta una pieza porque este tornillo ya no da más y le hacen falta todos los dados si ustedes ven ahí tienen los vestigios las marcas de los dados eran 8 ya nomás trae estos 2, 4, 6 no trae marca nomás dice hecho en estados unidos dados hex vamos a probarlo a ver que tal ya quedó miren más solamente estos eran como para para la casa armar algún algún mueble o algo así pues eran del 63 ya están bien viejos pero pues aquí está como que nunca lo usaron totalmente de metal como pintura pero pues este se colgaba ahí como ustedes pueden ver pues tal vez en el tallercito esto ya es una antigüedad voy a ponerle unos dados viejos que tengo por ahí aquí lo tenemos miren nomás trae unos rieles son de la marca Benchtab es de un cuarto miren nomás están bien sólidos está más sólido que el de los de un dólar de Harbor Freight este está pero bien bien sólido no se dobla fácilmente los de la Harbor Freight nomás les hace uno así y se quiebran de volada y luego esta parte trae su su funda de plástico vienen dos este como que si le dieron un 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 buen doblado estos son de tres octavos es de la misma compañía Benchtab bueno por el tamaño me imagino que estos son de media si son de media aquí vienen más dados otro de la Craftman 1116 tres octavos hecho en Estados Unidos 12 puntos y nomás nuevecitos pues esta llave es como para de muebles y eso bueno amigos pues esto fue lo que me encontré en esta caja me costó 7 dólares más impuestos ya me salió ese usualmente un juego de esos te viene valiendo como unos 12 15 dólares chafón pero pues está entero está completo y pues pase a la tienda de volada dije no voy a hacer video no voy a pasar a ver que encuentro y pues me salió esta cajita de herramientas que es de plástico de la Craftman fueron de las últimas que hicieron después del metal empezaron a meter ya puro mugrero plástico y aquí como ustedes pueden ver es de la tienda de la Goodwill y fueron 6 dólares 99 más el impuesto ya lo tenemos hasta le ponen doble para que no se los vayan a arrancar bueno amigos pues así quedó el video y esto fue lo que les traje hoy si te gustó este video suscríbete dale me gusta y a ver que les traigo la próxima vez gracias